Este martes 20 de febrero se realizó la presentación del Parque Intercultural, iniciativa que consta de varios proyectos, más detalles en la siguiente entrevista. A continuación. Mi nombre es Donald Urizar, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Consejo del Centro de Desarrollo Intercultural y Deportivo de Quetzaltenango que administra el Parque Intercultural y Deportivo de Quetzaltenango. ¿Es acerca del Parque Intercultural y por qué se da este ejercicio? Sí, nosotros hicimos una serie de talleres con arquitectos, urbanistas, gestores culturales, antropólogos, historiadores, artistas y gestores culturales, también autoridades ancestrales, para poder entenderle un sentido del por qué el espacio del Centro Intercultural se dio dentro de los Acuerdos de Paz y cuál podía ser la manera de poderlo acercar a la población. Estos talleres estuvieron trabajando desde agosto a inicios de este mes de febrero para poder ir aterrizando en una consolidación de un plan operativo para poder darle el salto y la representatividad a la población quetzalteca, pero también tomando en consideración a la parte regional del occidente del país y por qué no a nivel nacional. Determinamos el nombre del parque como tal porque entendimos que realmente los espacios públicos son necesarios para crear ciudadanía y para activar a la población a que pueda buscarse, acercarse, generar reconocimiento, intercambio de ideas, intercambio de conocimientos y de esa manera poder fortalecer el arte, la cultura y el deporte, que son los objetivos por los cuales el Centro Intercultural se conformó primeramente y se consolidó como un espacio cultural y también para darle cumplimiento a la razón y al sentido del mismo que aparte de ser un espacio de arte, cultura y deporte, también fue devuelto como parte del cumplimiento de los acuerdos de paz. Por tanto, para nosotros como artistas, como gestores y como representantes de la organización adentro de la Junta Directiva, veíamos necesario tener este acercamiento con la población para poder generar este intercambio y poder abrir las instalaciones con un nuevo enfoque, sobre todo con una imagen que representara las distintas capas de espacios y momentos históricos que han consolidado al Centro Intercultural y de esa manera poder también empezar a transmitir un mensaje mucho más fresco, mucho más abierto a la población que refleje en algún momento todos estos momentos históricos que hemos sido parte y que hemos estado viviendo hasta la fecha. Gracias, en este momento tenemos cuatro proyectos puntuales, ya empezó a funcionar la Biblioteca Intercultural que fue inaugurada el 30 de septiembre del año pasado con la conmemoración de 27 literatos, festivales de literatura, ferias internacionales, historiadores y escritores que conmemoraban justamente el 27 aniversario de la firma del cumplimiento de los acuerdos de paz. También tenemos el otro proyecto del Museo de la Memoria, este se estará trabajando próximamente con algunos gestores culturales a nivel nacional que vienen de Guatemala y también con estudiantes de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Tenemos el proyecto de la Zona Encendida, que es un proyecto bastante interesante y bastante peculiar porque alberga a un grupo bastante amplio de artistas independientes de la región que han buscado el acercamiento al Centro Intercultural para activar el espacio para tomar los lugares que tenemos en espacio físico, pero también a través de ello generar una agenda cultural permanente que nos permita habilitar nuevos espacios dentro del Centro Intercultural y a la vez generar convenios de cooperación para poder agenciarnos de fondos porque como ustedes saben esta es una asociación civil sin fines de lucro pero no recibimos ningún apoyo ni municipal ni gubernamental. Surgimos y nos mantenemos específicamente por los convenios de cooperación que se tienen con distintas entidades dentro del espacio y también con algunos pequeños arrendamientos que se dan cuando se realizan ferias, bazares o exposiciones. Pero salvo, como bien saben ustedes, no hay conciertos todo el año entonces tenemos que buscar las formas lícitas de encontrar recursos para que el proyecto funcione. Entonces tenemos estos tres proyectos puntuales, la Zona Encendida que tiene prácticamente incluida la Agenda Cultural Permanente, la del Museo de la Memoria, la Biblioteca Intercultural y estamos abiertos a que nuevos grupos colectivos y artistas se acerquen con nosotros para poder generar una agenda cultural más dinámica. El espacio está abierto toda la semana de 9 de la mañana a 7 de la noche salvo algunas actividades puntuales de arte y cultura que se desarrollan los fines de semana a partir de las 5 de la tarde en adelante. ¿Y invitación para poder asistir al espacio? Claro que sí, invitamos a toda la población quetzalteca que pueda acercarse al Parque Intercultural a conocer la Agenda Cultural Permanente, también consumir arte creado por artistas locales que han generado carrera y trayectoria a nivel nacional e internacional y de esa manera poder inmiscuirse dentro del mundo artístico local.